Quiero escuchar esa canción que compartimos Cuando tu sonrisa era fácil Cuando los desengaños no existían Y la nieve se fundía en nuestras manos Una boda más, otra tragedia Mientras los ídolos y las banderas se derriten Y el mundo no deja de rodar Mientras se sincroniza la red Ahora los niños están en el congelador Mientras la lluvia rebota en mi ventana Ella se echó a reír cuando le dije Que solo era lluvia de rostro Una boda más, otra tragedia Mientras los ídolos y las banderas se derriten Y el mundo no deja de rodar Mientras se sincroniza la red Mientras los ídolos y las banderas 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 Una boda más, otra tragedia Mientras los ídolos y las banderas se derritan Y el mundo no deja de rodar Mientras se sincroniza la red Mientras se sincroniza la red